¿Qué es la salida inminente y salida indignante del señor Bárcenas de prisión? Nadie entiende que el tesorero del Partido Popular, al que se piden 40 años de prisión por corrupción, vaya a salir de prisión después de que no ha colaborado con la justicia, de que no se ha arrepentido de sus delitos. Desde luego, el Partido Socialista, que es parte en esta causa, va a aplicar todas las medidas procesales existentes para pedir el reingreso en prisión del señor Bárcenas. Vamos a estudiar la posibilidad de un recurso extraordinario y vamos a estar vigilantes a todos los nuevos datos que haya en la instrucción, como pueden ser las comisiones rogatorias que aún quedan de Suiza, para pedir el reingreso inmediato del señor Bárcenas en prisión. No hay nadie que entienda la puesta en libertad del tesorero del Partido Popular. Cuando se piden 40 años de prisión para él, cuando no se ha arrepentido de los delitos y cuando no ha colaborado con la justicia. Más bien, lo contrario, ha entorpecido la actuación de la justicia. Nosotros lo que creemos es que el escrito del fiscal destroza absolutamente la tesis de que la dirección del Partido Popular y el señor Rajoy no sabían nada de esto. Es imposible, después de ese escrito, pensar que nadie sabía de esto en la dirección del Partido Popular. Por eso, en la próxima diputación permanente del día 27, pediremos la comparecencia extraordinaria y urgente del señor Rajoy para que termine de una vez o empiece una vez por todas a explicar qué es lo que conocía respecto a la financiación ilegal del Partido Popular en los últimos 20 años.